En el Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados hay una conclusión que tenemos que extraer. Y es que la democracia prevalecerá. Y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España. Para ahí el vídeo. Atención a lo que está diciendo el presidente del Gobierno. Que la derecha y la ultraderecha, ya lo de los descalificativos, podría empezar a homologar un lenguaje que fuese admisible en una Cámara. Lo digo porque si de veras es ultraderecha que actúe. Que inste una investigación a ver si coincide con alguno de los parámetros que están tipificados en el Código Penal. Y si no, no puede continuar con esta farsa. Y como evidentemente no debería continuar porque es mentira, debería callarse de utilizar este tipo de argumentos. Pero atención a lo que acaba de decir. La misma persona que tiene una sentencia en contra del Tribunal Constitucional por haber cerrado el Parlamento sin derecho a ello, habla de que alguien está pretendiendo amordazar el Parlamento. Bueno, para empezar, el Parlamento, aquí la única persona que lo ha amordazado en los últimos años ha sido él. Repito, sentencia del Tribunal Constitucional en el COVID. No tenía derecho a pararlo, cerrarlo y decidió que lo cerraba. Porque no quería un control de lo que estaba ocurriendo, de lo que estaba haciendo y de la aplicación del estado de alarma. Punto dos. No estamos hablando del Parlamento. Estamos hablando de otra cuestión. En el Parlamento, de hecho, son sus propias personas que ponen, o como presidenta o como segundo de la presidenta del Congreso, los que expulsan de la tribuna de oradores cuando hablan de que están beneficiando a los filetarras. Cosa que es objetivamente así. Pero la realidad es que aquí no se está tratando de amordazar el Parlamento por parte... Por ello sí. Por el resto nada. Pero es que de nuevo son ellos los que están amordazando, y no es el Parlamento, el Tribunal Constitucional. Para regalarle un Tribunal Constitucional amaestrado a Esquerra Republicana y que Esquerra pueda pasar unas consultas, que realmente son referéndum ilegales, exactamente iguales que los del 1 de octubre, y pasarlas con un supuesto aval del Tribunal Constitucional. De eso estamos hablando. Vamos a continuar con el vídeo. ...para el correcto funcionamiento de nuestra democracia, como es el Tribunal Constitucional. Ya lo han hecho durante estos últimos cuatro años con el Consejo General del Poder Judicial. Para la otra vez. Ahora pretenden. Que lo han hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver, la cuestión es bien sencilla. El Consejo General del Poder Judicial está en funciones porque se han roto los acuerdos. Y a partir de ese momento son ellos, abril del 21, el Partido Socialista, con todos sus socios, los que tramitan a través del Congreso de los Diputados una reforma para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no pueda renovar los que en estos momentos son ya más de 72 cargos, cargos en tribunales superiores, cargos en audiencias, que están paralizados porque ellos le han quitado la capacidad, el Partido Socialista le ha quitado la capacidad de renombrar, de nombrar a nuevos con los cuales sustituir los que iban saliendo. Por cierto, por si eso fuese poco, en estos momentos se están tramitando de urgencia vía enmienda parches a una derivada de la Constitución porque son leyes orgánicas. La ley orgánica del Tribunal Constitucional, la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que están metiendo? Una alteración de las mayorías exigidas constitucionalmente para nombrar a los miembros. Pero es solo eso lo que están metiendo en absoluto. Encima están metiendo una amenaza de que pueda haber deriva penal, es decir, prisión posiblemente, tendrían que concretarlo, pero se está hablando de si podría ir por los tipos del delito de rebeldía. Es que, de verdad, es que es alucinante. Los mismos delitos que no se quieren aplicar a los golpistas se los pretenden o por lo menos les amenazan con ellos para aplicarlos a aquellas personas que no acepten los nombres que se están dando para renovación en el Consejo General por el Judicial o en el Tribunal Constitucional. Son ellos los que están amenazando directamente con un tratamiento penal, posiblemente con prisión, a magistrados o vocales que simplemente no aceptan a Victoria Rosel, que ha hecho campaña, que es de Podemos, que ha estado haciendo todo el tejemaneje con Podemos, con Pablo Iglesias, y dices, hombre, no me parece una persona independiente. Dices, no, no, voy a por ti y te imputo penalmente. Eso es lo que está haciendo. Está intentando buscar una coacción penal para aquellos magistrados o vocales que no les den la razón. Continuamos. El Tribunal Constitucional. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos cuatro años. han intentado bloquear el Parlamento y una votación en el día de hoy, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no sabemos qué es lo que van a hacer, qué es lo siguiente que harán. Páralo ahí y yo creo que ya hemos escuchado bastante porque es evidente de lo que estamos hablando. Ya le respondo yo la pregunta, pero con su sujeto. ¿Qué es lo que están ustedes haciendo? Efectivamente, ustedes sí están en un reventón constitucional, están en una demolición constitucional, están en cargarse de la Constitución. ¿Saben por qué? Porque esa Constitución fue el pacto de entendimiento entre todos los españoles. Y en estos momentos, usted, Pedro Sánchez, igual que hizo su predecesor político, su padre político, José Luis Rodríguez Zapatero, que es su verdadero predecesor a efectos de ideología, a efectos de aplicación de este tipo de tretas, usted ha pactado con aquellos que se quieren cargar España y la Constitución. Usted ha pactado con Podemos, con Esquerra y con Bildu. Podemos no quiere la monarquía parlamentaria, Esquerra quiere romper España y Bildu quiere romper España, poner a los terroristas en la calle. Ustedes, los de Esquerra, por supuesto, quieren una ley de amnistía para todos los delincuentes que han realizado a lo largo de estos últimos años, o desde el 1 de octubre, o incluso antes, delitos relacionados con el separatismo. Y todos ustedes quieren, además, introducir medidas que van, por ejemplo, en contra del derecho a la propiedad privada. Por eso están favoreciendo a los ocupas. Y ustedes quieren medidas dentro de la Constitución que les permitan nacionalizar empresas y nacionalizar lo que llaman ustedes sectores estratégicos. Usted, Pedro Sánchez, usted está en una demolición constitucional. Usted está en un golpe judicial. Usted está en un asalto al Tribunal Constitucional para regalárselo a sus socios a cambio de permanecer en el poder y de seguir utilizando el Falcon y el Super Puma. Esta es la historia. Déjese de insinuar preguntas. Déjese de cosas que van en contra del sentido común y de la evidencia y del mero análisis de lo que estamos viendo todos los días y, desde luego, esta última semana. Usted está encabezando en estos momentos una demolición constitucional. Usted no es digno. No es digno ni de la Constitución, ni de decirse demócrata, ni de los principios de la transición. Espero que aguantemos. Espero que no se salga con la suya. Y les pido a todos ustedes que todas las movilizaciones que haya las secunden. Porque estamos hablando de una persona que no solamente está en un golpe judicial, que no solamente está en una demolición constitucional simplemente por aguantar meses, meses o años, quién sabe, dentro de la Moncloa y utilizando todos los medios de la Moncloa, sino que, además, es capaz de mentirnos a la cara cuando es evidente que quien está cambiando las reglas del juego dadas hace más de 40 años para convivir pacíficamente es única y exclusivamente él. Empezamos. Bueno, pues vamos a continuar. Omar, la semana pasada ya tuvimos que hacer un programa especial en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia. Nos toca seguir haciéndolo porque la semana que hemos pasado ha sido brutal. Literalmente brutal de amenaza a nuestro sistema constitucional, a nuestro sistema democrático. Una democracia se basa en la separación de poderes y en los contrapoderes. Si un presidente no tiene contrapoderes, si no tiene nada que le limite el poder, su poder es total. Si es total no se llama democracia. Si su poder le permite cambiar las reglas para sacar del cuadrilátero a aquellas personas o a aquellos partidos que no están de acuerdo con él, no hay pluralismo político. Si no hay pluralismo político, si utiliza su fuerza para atacar a determinada prensa como está haciendo, a partir de ese momento no puede ser denominado ese régimen, no puede ser denominado como democracia. Lo siento mucho. ¿Por qué está atacando él a la justicia? Le está atacando a la justicia porque en España, parlamento y ejecutivo comparten la primacía del mismo partido. Por tanto, no es cierto que nosotros tengamos tres poderes separados. Dos de ellos, por desgracia, a mí me gusta muchísimo más el sistema americano que te lo va alternando, dos de ellos, el ejecutivo y el legislativo, comparten partido. Y por tanto, si tienes la mayoría suficiente, no hay contrapoder. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es el único contrapoder? El judicial. Por eso está intentando asaltar el Tribunal Constitucional y por eso está intentando asaltar el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué digo yo que hay una prueba evidente de que es él el que está dando el golpe? Que él acusa a todos los demás de golpe. ¿Quién está cambiando las reglas? ¿Hasta ahora no había sido esto democrático? Estamos homologados como democracia por todos los países más importantes. Por el Convenio de Derechos Humanos de la Unión Europea. Estamos admitidos en todos los organismos multilaterales, multinacionales. ¿Era falso todo? No, era real. Es real. Y él está cambiando las normas. ¿Por qué? Porque en este momento no le salen las cuentas. ¿Para qué? Para regalar el Tribunal Constitucional al separatismo, a Bildu, etc. Para hacer lo que quiere hacer. Que es permitirles avances hacia el separatismo que van más allá, que rompen la Constitución. Y está forzando romper la Constitución. Cuando alguien no acepta los contrapoderes. Cuando alguien intenta controlar el Poder Judicial. Cuando alguien sabe que tiene las manos libres para hacer lo que quiera por el Poder Legislativo. Cuando alguien osa estar permanentemente acusando de prácticas delendables a la prensa. Cuando es él el que las practica y las realiza. Cuando él se dedica sistemáticamente a dachar al resto de partidos de la oposición. De fascistas, de fachas, de ultraderecha. Cuando evidentemente no lo son. Esta persona, que encima quiere anular el Tribunal Constitucional. La independencia del Tribunal Constitucional. Y del Poder Judicial. Para regalárselo a aliados. Que todos ellos han dicho que quieren la demolición constitucional. Bildu, Esquerra y Podemos. Los tres lo han dicho. Evidentemente, este señor, Pedro Sánchez, no es un demócrata. Está cambiando las reglas porque con las reglas actuales no gana. Punto final. Y no va a elecciones porque sabe que las perdería. Esta es mi visión. Mario Garces, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. No sé si lo compartes, pero vamos. Creo que estamos en una situación harto delicada. Yo no sé muy en dónde va a acabar este señor. Sé que esta carrera enloquecida del Partido Socialista de salirse del eje constitucional. Llevamos algunos muchísimo tiempo diciendo va a haber un momento en el que vamos a llegar al desfiladero. Pues tanta reinterpretación malévola, tanta reinterpretación fuera del espíritu real de la Constitución, ha llevado a que en estos momentos estamos ya al borde. Y si se cruza, ya no es interpretación. Había ingenuos que pensaban que había hecho ya todo lo que tenía que hacer. En cambio, creo que esta semana ha sobrepasado todos los límites de lo creíble y de lo increíble. Hay que reconocer que desde luego no tiene ya umbrales, ha superado todos los umbrales. Ha modificado el bloque de constitucionalidad para adulterar definitivamente el régimen constitucional español. Lo decías muy bien. Lo único que le quedaba es el control del Poder Judicial. Y cuidado, ya no se establece un régimen mediante la modificación normativa para intentar controlar el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, sino que ya comienza directamente la descalificación de los jueces y de todo el sistema judicial. Se ha llamado, sí, sí. Yo no conozco ningún país democrático moderno que llame directamente fascistas con toga a los operadores jurídicos de este país. Y tiene que quedar claro algo. Yo creo que esto es una especie de dilema César o nada. ¿Qué quiero decir con esto? Él sabe que se la juega en un año. Es un año crítico para la historia de este país. Y además, de verdad, no quiero ser alarmista. ¿Por qué es que es la realidad? Porque él sabe que si gana, se perpetúa. Son cuatro años más donde la demolición del sistema existe ya. Pero como pierda, sabe perfectamente que él pierde individualmente, pero además deja al Partido Socialista en el rincón de la historia. Porque probablemente él ya no seguirá en política o seguirá en otro ámbito y quien herede este Partido Socialista lo heredará directamente hecho cenizas. Nos estamos jugando todos, todo. Insisto, también los partidos políticos de derecha. Porque como no consigamos gobernar el año que viene, tenemos un problema incluso de representatividad y legitimidad. Por eso es tan importante que todos nos creamos lo que está pasando. Que no fribolicemos. Que lo que pasó el otro día fue terrible. Que, por cierto, al único diputado al que llamaron al orden fue a mí. Precisamente por protestar airadamente cuando se me llamó golpista. Cuando se llamó a la derecha golpista. Cuando se dijo que la derecha había protagonizado el golpe de Estado del año 81. Que la presidenta del Congreso de los Diputados no llame al orden al señor que estaba en la tribuna después de decir esa frase y le llame al que está diciendo que fui yo. Que eso era una falacia absoluta para que todo el mundo nos lo entienda. Porque luego estuve hablando con algún dirigente del Partido Socialista que me dijo es que Tejero no era de derechas. Le digo, mirad, yo la estupidez... Dios bendito. Ese es el nivel de los argumentos. Ese es el nivel. Y no diré quiénes fueron porque algunos son muy reconocibles. Stalin era de izquierdas, ¿no? No, no. Lo que voy a decir es que... Entonces eso habilita para llamarles a todos ellos asesinos. Todos los atentados de ETA son protagonizados por la izquierda española. Porque también son de izquierda. Hay que llegar a un nivel de mediocridad, de mendacidad y desde luego de violencia en este caso verbal para decir este tipo de expresiones. Pero lo importante es sobre todo, ha hecho lo que muchos pensaban que no podía hacer. Ha prostituido las instituciones. La deriva totalitaria es absoluta. Y desde luego tenemos que reaccionar por las vías jurídicas. Si el Partido Popular presenta un recurso cautelar ante el Tribunal Constitucional, eso es una vía jurídica. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Has visto la intervención, luego la vamos a ver, de Cristina Alverde? Bueno, no la he visto. Magistrada y persona histórica del Partido Socialista. Dice, pero ¿de qué va esta película? Que el Partido Popular tiene todo el derecho del mundo a presentar un recurso que está recogido en las reglas del juego. Por supuesto. Y si se desestima, se desestima. Eso no es ninguna actuación absolutamente ni legítima ni irregular. No, no, es legítima. Es que los actos tienen que tener un control vía recursos. Es que si no te estás cargando la posibilidad de controlar los actos del Ejecutivo. Totalmente. Lo que es esperpéntico es la falta de respeto sistemático a los poderes, a los contrapesos, como bien decías. Lo que hemos visto en los últimos días de Belarra, Irene Montero, y lo último ya esperpéntico de un personaje absolutamente grotesco y grosero, como Echenique haciendo mofa del Tribunal Constitucional, nos parece realmente ya que es propio, desde luego, de una especie de dibujo animado que nadie pensaba que en este país iba a existir. Rubén Tamboleo, ¿compartes la preocupación? No. Es cierto, déjame que recuerde, Rubén, mañana lunes, este lunes, nueva reunión del Tribunal Constitucional que tiene que decidir efectivamente si adopta la medida cautelarísima y paraliza la tramitación que se está realizando en las Cortes Españolas de la norma que les permitiría, uno, forzar una designación urgente, dos, alterar las mayorías de nombramiento de forma que fuesen exclusivamente por mayoría absoluta, tres, cuidado, cuidado, empezar con la historia de las responsabilidades penales en caso de que alguien haga lo contrario de lo que desea en estos momentos Pedro Sánchez. Pues no, yo no comparto el alarmismo total. Creo que hay razones para el optimismo, entre otras cosas, porque a lo largo de todos estos años se nos ha dicho que dentro de la Unión Europea era imposible que España retrocediese. Entonces, estamos aquí en varios puntos que van a ser a lo mejor el Rubicón, si es verdad lo que está diciendo una parte de España, ante un discurso ante el que yo simplemente digo que soy escéptico, digo que sea ni verdad ni mentira. Si es verdad, pues a ver qué pasa y qué hace la Unión Europea, eso para empezar, ¿no? O sea, si es verdad, la Unión Europea tendría que tomar alguna medida o algunas cosas que han hecho con Hungría y con Polonia por cosas mucho más ligeras que lo que estáis dibujando que está pasando en España, ¿no? Pero es que en Polonia casualmente no era contra la izquierda. Ah, bueno, pues entonces sería una de las cosas que hay que plantearse. En España además tenemos una jefatura del Estado que es una monarquía. El discurso este de que el rey está obligado a hacer absolutamente todo lo que le diga el gobierno o el legislativo por defecto, si es anticonstitucional, pues también es otro discurso que a José Barres que va a dejar un poquito, ¿no? Y que nos lo han estado contando a lo largo de 20 y 30 años. Hombre, por definirlo, Rubén, como es, es una monarquía parlamentaria con la parte monárquica carente por completo de capacidad de actuación política. Esa es la definición real. Sí, sí, pero a la Constitución se le apuntaban algunos poderes. Algunos poderes sí que se le apuntaban. Y en momentos de crisis, y se vio en el 81, pues algunas cosas debiera decir, ¿no? Yo, Rubén, sinceramente, que tengamos un sistema de partidos, que tengamos partidos subvencionados, que tengamos partidos con actuación política, que tengamos instituciones para acabar teniendo que invocar a ver si la Unión Europea hoy está por las buenas de empezar a mirar a ver qué hacen algunos partidos de izquierdas, cosa que por el momento lo que está haciendo la Unión Europea es apuntalar a este señor. Si hubiese hecho lo que dijo Antonio, que dejaba de comprar bonos soberanos, este señor había caído. Y gracias a su gloria bendita de seguir comprándole para que derroche nuestro dinero y nos endeude más, en estos momentos estamos como estamos, punto uno. Y dos, es lo que está esperando la izquierda. O sea, como se le ocurra a Felipe VI dar un paso en falso, como se le ocurra dar un paso en falso, se llevan por delante la monarquía parlamentaria por la falta de neutralidad política. En el momento en el que ocurra eso, cae en demolición plena todo el esquema constitucional. O sea, yo mucho cuidado con solicitar algunas cosas, porque como se cumplan, aquí pasamos a otra etapa. Pues eso es lo que yo digo, que estamos en el Rubicón. Si lo que se está diciendo, lo que se está analizando, pues significa que estamos en algunos puntos de no retorno. Yo no comparto el optimismo. Ningún sistema tiene que verse en la tesitura de llevar a ver si aguantan todas las costuras en el estrés test más brutal que hemos tenido desde la transición. Eso no es buena fe. Eso no es respeto constitucional. Eso no es respeto democrático. Pero sí, claro que no lo es. Pero el Partido Popular ha sido optimista durante 30 años, no recupera el recurso previo de inconstitucionalidad, por ejemplo, que a lo mejor es aquí donde sí que se tendría que haber usado, porque hubo un momento en el que se abusó de él. Te voy a más. Y pasó una mayoría absoluta mirando al infinito en vez de cambiar lo que era una demolición cultural democrática como la copa de un pino. Y estuvo mirando Mariano Rajoy al infinito viendo cómo era puesto en jaque todo ello y sin hacer nada. Porque es que vaya lío. Vaya lío. El lío el que tenemos ahora. Eso sí que es un lío. A donde yo quiero llegar. Si todo esto que se está diciendo desde una parte es cierto, que simplemente yo digo que soy escéptico, el problema está en que no se resuelve con un cambio de gobierno. No, no, totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, estamos en un punto donde esto va mucho, mucho más allá. Yo llevo diciendo unos cuantos años que es el sistema total, el régimen, el que tiene unos problemas bastante más graves. Entonces, si hemos llegado a esto, pues hay fallos en la Constitución muy graves. Uno de ellos es que habría que haber constitucionalizado. Si no está en el reglamento de las Cortes, oiga, no se pueden votar tres leyes orgánicas de golpe. Cosa que ya había habido unos abusos en el procedimiento legislativo a lo largo de una serie de años en diferentes momentos. Esto ya no es que sea abuso en el procedimiento legislativo. Esto ya es una barbaridad total. Bueno, yo que si vamos a eso, lo que pasa es que yo tampoco creo que sea ahora el momento de poner en duda la Constitución. A mí hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, la parte del Tribunal Constitucional, es que a mí el Tribunal Constitucional en sí me parece... Me voy a callar porque no es el momento para ponerlo en duda teniendo mañana la cita que tenemos. Pero la composición es una composición eminente y totalmente política. Y al final tiene una capacidad de revisión, y lo vimos con el tema de Sorto y Bildu, incluso, que esa no la debería haber tenido, de las pruebas y de la práctica de la prueba y de los mismos hechos probados. Y gracias a eso, en estos momentos, tenemos a los partidos herederos de aquello, herederos de Batasuna, colados en las instituciones. Y un organismo político no puede estar por encima de un organismo judicial cuando tiene que ser un contrapoder. Pero bueno, yo hoy por hoy, de verdad que no quiero cuestionar la Constitución porque sé perfectamente que lo utilizarían los que se la quieren cargar. Pero bueno, déjenme que les recuerde, los que nos están viendo, ya saben dónde vernos, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en TDT, en la televisión normal, ¿qué nos quieren ver por Internet? Pues 24 horas al día en www.districtotv.es. Para descargarse las apps, lo pueden hacer para dispositivos Android en la tienda de apps de Google Play Store y para los iOS, para los aparatos iPhone, Apple Mac, etc., en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, accedan al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store. Con dispositivo Fire TV Stick, los que lo tengan, pues también se pueden descargar la app y es compatible en los dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les hable y que les mencione porque lo vamos a necesitar, tengo la sensación, Cal Plus. Bueno, ya ven que estamos viviendo unos días agitados, tensos, con cosas muy extrañas y venimos de una crisis, venimos del COVID, hemos llegado incluso a estar recluidos en nuestras casas y a todos hay que sumarle el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, labores caseras, la compra, etc., muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como eletriptófano y eletreonina y una sustancia activa como eleteanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio, la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en para farmacias Mundo Natural que lo quieren adquirir a distancia pues lo pueden hacer en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000 Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, vamos a ver las declaraciones con las cuales está intentando echar una especie de cortina de humo Pedro Sánchez para un cambio de reglas como no se había visto yo diría que en cuatro décadas, lo digo literalmente, del esquema constitucional, del esquema democrático, del esquema de protección de garantías de derechos fundamentales de la Constitución y de las dosis muchas pocas, pero las que teníamos de independencia en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial. Pedro Sánchez. Hemos decidido y esa es una decisión política de primer nivel, hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar que es el de la convivencia y la concordia. Y yo sé que las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo, apostar por el reencuentro, apostar por la convivencia, apostar por la concordia, apostar por la unidad de todos y cada uno de los territorios de España. Hoy nadie duda, nadie duda de que Cataluña está mejor que en el año 2017. No hay nadie que defienda lo contrario salvo efectivamente aquellos que son adictos a la confrontación, que aún los hay, que aún los hay, pero no es la mayoría de catalanes y sin duda alguna no es la mayoría de españoles y españolas. Este señor cuando va al Congreso a los diputados insulta a medio homiciclo, les llama fachas, fascistas, los descalifica, ultraderecha, les dice que están en contra de la Constitución, él y su gente ha llamado golpistas a los jueces. Él lleva tres años, prácticamente cuatro años, generando una confrontación brutal con Madrid porque Madrid decide que quiere bajar impuestos y a él no le da la gana. Este señor a la gente de Vox los insulta sin parar, para él son fachas, a la gente del Partido Popular los ha unido, a la gente de El Ciudadanos de aquel momento de Albert Rivera lo llamaba Primo de Rivera y este es el pacifista, este es el que dice que él relaja la tensión y luego yo, simplemente una cuestión, parece que la vía que está abriendo es la de que si ustedes quieren cometer delitos como los han cometido algunos de, por ejemplo, en la cúpula de Esquerra, algunos de los golpistas, bueno, los golpistas todos, evidentemente, y a algunas de las personas que están en las cúpulas de esos partidos que han albergado ese golpismo y que lo siguen defendiendo hoy por hoy porque siguen pidiéndolo, si ustedes quieren cometer esos delitos lo que tienen que hacer, por lo visto, según Sánchez, es tener la fuerza suficiente como para forzar que él, Sánchez, los necesite como aliados políticos y a partir de ese momento bajo el eslogan, bajo el argumento de la convivencia, ustedes podrán negociar un código penal, es decir, que si ustedes se hacen lo suficientemente delincuentes y lo suficientemente poderosos podrán negociar el incumplimiento de las normas y si ustedes son gente normal, inocente, que se dedica a trabajar, a sacar adelante sus negocios, ustedes como autónomos, su trabajo, sus familias, ustedes para Pedro Sánchez no tienen derecho a nada, para ustedes el código penal enterito. Ahora, si ustedes son muy delincuentes y muy poderosos y él los necesita, el código penal se convierte literalmente en agua de borrajas. Vamos a empezar por la narrativa esa perversa que está contando el Partido Socialista consistente en que el Partido Popular fue el responsable del levantamiento de la Generalitat de Cataluña contra el Estado. Esa es una narrativa que ha ido calando gota a gota como lluvia fina en una parte de la izquierda sociológica. Vamos a ver, en primer lugar, quien se levanta contra el Estado constituido son los sediciosos. Hay una teoría permanente de inversión de la culpa, de la culpabilidad muy propia del Partido Socialista Abreo Español. Entonces, quiero recordar que fue en el año 2007-2008 cuando empezó el famoso mantra de España nos roba. No era España nos roba, pero fue calando. ¿Por qué? Porque decían que el modelo de financiación autonómica perjudicaba sensiblemente a los catalanes. A partir de ahí, comienza a crecer de manera exponencial el número de independentistas en Cataluña. Una pregunta muy básica. si el modelo de financiación autonómica en 14 años no ha cambiado, ¿ahora no roba España? ¿Ahora roba? No, Isabel Díaz Ayuso. Porque permanentemente han buscado un enemigo exterior, muy propio de las teorías de Humberto Eco, de cualquier tipo de populismo, cualquier tipo de política decadente, tiene que buscar un enemigo externo. Y en este caso el enemigo externo era el Partido Popular porque gobernábamos entonces en España. A partir de ahí, que venga a decir que Cataluña está mejor porque hace unos años Cataluña ha perdido liderazgo económico, ha perdido liderazgo social. La inestabilidad existe, la ingeniería social es patente, se han descompuesto todos los equilibrios familiares y emocionales de la clase media catalana y dice que Cataluña está mejor. Por cierto, Salvador Illa hace cuatro días dijo que estaba dispuesto a que se celebraran consultas en Cataluña. Y una pregunta, que ya es una pregunta casi antropológica, ¿el Partido Socialista lo hace por convicción o por oportunidad? Yo inicialmente pensaba que era por oportunidad, era necesario ir soldando un conjunto de acuerdos con las formaciones nacionalistas catalanas y vascas y con las formaciones de izquierda con el objetivo de formar un bloque estable que le permitiera garantizar la continuidad en el poder constituido. Esta semana ya he caído absolutamente en la conclusión que lo hace por convicción. Él ha formado ya un frente popular, es más, si hace unos días estábamos aquí y yo decía estoy convencido que se van a disociar en enero o febrero, yo estoy ahora absolutamente convencido que llegan juntos a las elecciones autonómicas y locales y a las generales. Desde lo que he visto, a partir de lo que he visto ahora y a pesar de que yo tenía, ya digo, una especie de confianza en que el Partido Socialista, aunque fuera por pragmatismo, que no por programatismo, se centraría, intentaría romper con todas aquellas formaciones que tienen que desmarcarse electoralmente, me di cuenta a lo largo de esta semana que van a llegar juntos. Este es el peor momento que estamos viviendo, pero lo he dicho antes y lo quiero repetir para llamar la atención de todos los partidos políticos y de todos los votantes. Lo que pasa en las elecciones generales dentro de un año es determinante, no solo para el presente y futuro de España, sino para el presente y futuro de algunos partidos políticos. porque como el PSOE no gane o no gobierne, por cierto, intentará gobernar no siendo la formación política más votada, lo va a intentar porque este bloque lo está consolidando a través de las concesiones y los subsidios que están haciendo. Si no llega a gobernar, el PSOE yo creo que no existe en dos o tres años. Ahora, también lo digo y advertencia para los míos, como no gobernemos también la derecha, ojo cómo será la derecha dentro de dos o tres años en este país. Escuchamos a Feijo, atención. Es muy difícil pactar con un gobierno que no cree en nada, salvo en controlar las instituciones, en intervenir las instituciones, en despreciar el poder legislativo, en controlar el tribunal constitucional. Es muy difícil estar con un presidente de gobierno que le da igual que una parte de nuestro país esté planteando una, dicen, consulta, es decir, un referéndum y que en su gobierno haya gente que diga que sí. Esos son sinceros, los que dicen que sí, los de Podemos, nunca lo han negado. Y que el secretario general del Partido Socialista en Cataluña diga que sí, que hay que hacer una consulta y que después tengamos otros presidentes del Partido Socialista que digan que no, que eso es un disparate. oiga, pero de verdad que vamos a vivir un año más en este disparate insólito. Mientras la cesta de la compra sube un 15%, mientras tenemos un paro maquillado que no sabemos ni el número de parados que tenemos en España, que tenemos un agujero enorme en la seguridad social y nadie quiere hablar de eso. Sergio Bravez ¿cómo estás? Pues ojalá te pudiera decir que muy bien, pero preocupado, preocupado, muy, muy preocupado, la verdad. Vamos a hablar luego más en concreto del tema del Tribunal Constitucional y de qué puede ocurrir mañana, pero te voy a preguntar y aprovechando ya que te tenemos en conexión, ¿qué crees tú que va a pasar con los magistrados del Tribunal Constitucional? Si siguen bloqueando este desastre y estas amenazas y este ventaje o si caen doblegados y permiten ese asalto al Tribunal Constitucional. En el caso de que permitan ese asalto al Tribunal Constitucional pues para mí se acabó una democracia liberal tal y como la conocemos. No será posible por mucho que cambiemos incluso un gobierno llevar a cabo las reformas, cambios, estructurales que necesita España para tener una justicia independiente, para tener un legislativo encargado de legislar todas aquellas cosas que se encarga de la soberanía nacional y un ejecutivo que lleve a cabo las órdenes del legislativo. Esos tres poderes que he comentado de forma tan sencilla, si el Tribunal Constitucional no para los pies al señor Pedro Sánchez no se va a poder hacer aunque se cambie de gobierno porque la llave la seguirá teniendo el señor Pedro Sánchez aunque no gane unas elecciones porque el Tribunal Constitucional en España ya hemos visto que muchas veces actúa no solamente como garante de la Constitución sino como un ente que actúa como si fuera el Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma o peor aún como si fuera el Tribunal Superior entonces el Tribunal Supremo en este caso por lo tanto a mí me preocupa de una forma pues profunda la situación que tenemos delante y sobre todo lo que también me preocupa es que nadie esté alzando la voz dentro del Partido Socialista para mí alzar la voz no es solamente ojo decir que no te gusta algo sino actuar en consecuencia las palabras se las lleva al viento las acciones no Yo ahí Sergio te reconozco que ese relato que han construido ellos no me lo he creído en la vida y no me lo he creído en la vida lo de la historia del Partido Socialista porque es que si lees historia te das cuenta de que es inventado o sea ellos han tenido un muy breve periodo que yo ni tan siquiera le llamaría de convicción democrática tuvieron un muy breve periodo en el cual efectivamente tienen el reclamo y les dicen si entráis en la OTAN os permitimos entrar en la UE os homologamos a España como democracia y la lluvia de dinero que vais a tener va a ser tan brutal que aquí va a haber dinero para negocios y para la división negocios del partido aquello acabó en una lluvia de escándalos brutal del Partido Socialista es decir se llevaron el premio convertido en monedero y a partir de ese momento no era por hacer la gracia de monedero que va por ahí haciendo listas y poniéndonos en la diana pero bueno para el caso él está con otro caso de blanqueo de capitales pero lo cierto es que se llevaron el premio y en el momento en el que ese premio se acabó han vuelto a la historia suya o sea yo es triste pero es que es verdad que ves rasgos y ves datos y notas muy peligrosas que te recuerdan a cosas del pasado es decir en estos momentos no es que no estén reconociendo un resultado electoral como hicieron en el 33 es que se están anticipando a ese resultado electoral y pretenden anularlo antes de que llegue bueno dices es distinto sí sí es verdad es un eufemismo es otra forma es más hábil pero ves una falta de masticar el modelo democrático de muchísimo cuidado Sergio además tú lo decías o sea yo lo siento mucho por la gente de izquierdas es que las democracias se llaman liberales por algo o sea lo siento muchísimo no se llaman democracias totalitarias y esta gente tiene un pelo totalitario enorme que es que se vea 500 kilómetros de distancia y lo que están haciendo retorciendo el tribunal constitucional no tiene un pase y lo que están haciendo en el parlamento cortando los turnos a los que les da la gana no tiene un pase y con el COVID cierran el parlamento y están permanentemente atacando a la Comunidad de Madrid se están atacando sistemáticamente el otro día bueno quien ha comandado es que estoy haciendo aquí ya un mejunje pero que quieres que te diga ya casi me estoy sincerando contigo Sergio pero que es eso de los summits encerrándose en una consejería diciéndonos están matando de hambre y tienen las máquinas expendedoras de comida repletas detrás quien les ha mandado a que hagan esa huelga cuando las huelgas de celos son ilegales es que estamos en una voladura permanente de las bases o sea esto no es una democracia si la tomas así no lo es sí totalmente de acuerdo y has comentado dos puntos que me gustaría decidir primero también quería recordar una de las cosas que ha sucedido este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid donde uno de los diputados que además es senador por la Comunidad de Madrid por la Asamblea de Madrid Cepeda el señor Cepeda llamó al Partido Popular el partido golpista nos llamó golpistas porque según su teoría nosotros fuimos los instigadores del golpe de estado en Cataluña es que escuchar esto y que la gente del Partido Socialista la izquierda de Más Madrid y Podemos aplauda algo como eso parece que es difícil Sergio tenía yo preparado aquí en el guión pero voy a pedir a redacción que me pongan el plasma porque no había escuchado yo esas declaraciones de Cepeda y quiero hacerlo además para que lo veas delante tuyo el otro día lo publicábamos en Libertad Digital y quiero que se vea el documento que van a ver me voy a levantar y voy a ir para allá el documento que están viendo es un documento firmado en julio de 2017 esto fue denominado la declaración de Barcelona llevaba los dos logos el del PSOE y el del PSC dejando claro que para ellos el Partido Socialista en Cataluña es una cosa radicalmente distinta ¿por qué? porque mastican ese nacionalismo no es que es federación déjese de historias usted ha optado por ese modelo porque acepta esas bases del nacionalismo PSOE y PSC separados acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista y la Comisión Ejecutiva del PSC este acuerdo fue firmado en julio en junio es decir un mes antes de 2017 una persona llamada Pedro Sánchez oficializaba los resultados de mayo de haber recuperado la Secretaría General del Partido Socialista es decir cuando ven aquí PSOE pongan Pedro Sánchez porque quien firmó este documento era Pedro Sánchez PSC ¿quién estaba? bueno el primer secretario era Miquel Iceta Miquel Iceta en estos momentos ha sido premiado con un ministerio no me extraña porque según la terminología de Pedro Sánchez están ayudando a pacificar Cataluña ¿y cómo la ayudan a pacificar? bueno he extractado algunos de los párrafos y algunas de las frases atención porque directamente hablan del reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña escrito literalmente por ellos página 8 voy a repetirlo señor Pedro Sánchez usted firmó este documento y ahora doy una pequeña clave adicional por si esto es poco grave en julio de 2017 mucho antes de que empezase toda esta historia usted ya firmó con el PSC y el PSC se fue directo a entregárselo a Esquerra un documento firmado por escrito en el que repito aparecía que usted se comprometía al reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña ¿vale? quédense con esta fecha julio de 2017 nos acordamos todos de que ocurrió dos meses y medio después ¿verdad? esto fue a finales de julio agosto, septiembre 1 de octubre 1 de octubre del 17 fue el golpe separatista dos meses y medio antes un señor llamado Pedro Sánchez firmaba un documento con el PSC para ser remitido a Esquerra donde decía que bueno, bueno a lo mejor yo tengo que hacer alguna cosa a lo mejor yo tengo que firmar un 155 a lo mejor pero no se olviden ustedes de que tengo firmado por escrito que voy a reconocer las aspiraciones nacionales de Cataluña a partir de este momento lo siento mucho o sea, game over se acabó o sea, este señor tiene en su como dicen ellos con toda su cursilería tienen dentro de su hoja de ruta el satisfacer todas las exigencias ¿por qué? Sergio, por una cosa muy sencilla sumando a los separatistas sumando a los golpistas sumando a los probetarras sumando a los comunistas ellos no son 11 millones de votos que viene siendo lo habitual la izquierda-izquierda frente a 11 millones de votos de la derecha normal no, no, no ellos suman 3,7 millones de todos los nacionalistas golpistas, etcétera resultado gracias a eso 11 más 3,7 gana y se hace con la gobernabilidad eso es el cordón sanitario eso es y lo tienen por escrito y lo tiene por escrito un señor llamado Pedro Sánchez añadir la lectura es correctísima perfecta de verdad es algo que yo estoy intentando pues alzar la voz respecto a eso porque hay que tener muy claro una cosa Pedro Sánchez de los 350 diputados tiene de regalo entre 50 hasta 60 diputados gratis gratis y es el único partido que además puede unir en votación votación lo que se llama en ciencia política votación negativa para que no gobierne según ellos los fachas y los terroristas y la gente mala que va a acabar con todas las libertades bueno pues toda esta gente puede llegar a entre 50 y 60 diputados como estaba diciendo y es el único el partido socialista que unifica a Bildu y al PNV en el País Vasco es el único porque obviamente PNV y Bildu no pueden estar unidos y son rivales políticos declarados bien el único que los unifica es el señor Pedro Sánchez esto lo sabe Pedro Sánchez perfectamente y juega con ello sabe que quiere hacer este tipo de estrategia porque cree que puede llevar a unificarlos y esto me lleva a la segunda argumentación y lógica respecto a lo que estamos comentando señor Pedro Sánchez se cree que puede controlar a los nacionalistas a los independentistas y a los golpistas señor Pedro Sánchez no se equivoque los conozco bastante bien desgraciadamente soy de Cataluña he visto como ha ido evolucionando desde el 2007 hasta el 2015 y he visto como ha acabado en el 2017 el final es el golpe de estado nuevamente el final es saltarse la ley que no importa solo le diría al señor Pedro Sánchez que visite las calles de Barcelona hoy hoy que las visite y que las vea y podrá ver fíjate perdóname que te corte pero es que me has hecho recordar una frase ¿te acuerdas lo que dijo Carlos Rovira después de que le cazaran en el encuentro de Perpiñán? dijo eh eh paren el carro yo no he pedido el encuentro con Josu Ternera con la cúpula terrorista asesina la pidieron ellos ¿qué dijo ETA cuando empezó a reunirse con Jesús Eguiguren enviado por José Luis Rodríguez Zapatero? ETA dijo sí sí nosotros hemos dado el primer paso efectivamente lo que estás diciendo Sergio es literalmente así aquí no manda Pedro Sánchez este mapa este diseño ha sido realizado por una gentuza llamada ETA entonces yo sé que esta gente cuando tú pronuncias el tema de ETA y tal se ponen muy nerviosos otra vez ETA otra vez ETA y ¿qué quieren que le haga si la historia de España es así? ¿qué quieren? ¿que no lea? pues lo siento mucho es que me empeño en intentar documentar las cosas no, no y esa es la clave es que esa es la clave y lo has dicho de una manera cuando tú hablas de Bildu cuando tú hablas de los etarras cuando hablas de los filoetarras cuando hablas del mundo que está alrededor del terrorismo en este caso de ETA siempre se ponen muy nerviosos siempre alzan la voz siempre cargan de una manera desmesurada hay algo que es sin audito sí creo que el señor Pedro Sánchez se cree que va a dominar a los a toda esta gente cree que va a tenerlos controlados que va a poderles siempre regalar alguna cosa que les va a contentar pero es que no va a pasar es que es algo que va a suceder poco a poco tú en cuanto vas acabando con un régimen de democracia liberal de separación de poderes llegará un momento que tú a lo mejor no estés dentro de esa de ese poder y por lo tanto ya no vas a tener el poder absoluto dentro de ese de esa organización que ya es tiránica porque si los poderes no están separados y están unidos lo que tenemos es un tirano y se puede decir podemos tener el el tirano bueno entre comillas y el tirano malo Pedro Sánchez se cree que va a ser el tirano bueno que siempre va a gobernar y que siempre va a hacer lo correcto pero es que eso no va a pasar es que eso no va a pasar especialmente con los radicales cuando hay alguien radical en frente siempre te va a ganar lo hemos visto a lo largo de la historia es se está jugando con fuego y sobre todo lo más difícil de todo es que cuando ya lleguemos a ese punto es muy difícil si no imposible revertir todo el daño que se está haciendo a la democracia y eso es lo que más me duele porque eso es tener ciudadanos de primera y de segunda tener una desigualdad frente a la ley y cuando el ciudadano se encuentre el ciudadano siempre lo digo mi padre ha sido chofer durante 40 años y le diré claro que evidentemente no estaba por todo lo que pasaba a nivel político pero sí que va a notar el daño que hace como le pasó cuando gobernaba el partido socialista que estaba con un miedo terrible porque sabía que el país iba a quebrar porque sabía que la democracia estaba en juego porque sabía que la comida de sus hijos no estaba para nada segura todo lo contrario pues oiga mire es que cada vez que viene el partido socialista al poder primero acaba con una crisis de cuatro millones de parados con terrorismo de estado luego tenemos una quiebra del estado con el señor Zapatero y un país que ya no entiende de constitución y que es lo más importante que los grandes partidos los partidos constitucionalistas tienen que estar unidos y parar a los golpistas nacionalistas e independentistas y ahora es el siguiente el siguiente paso un país que por mucho que nos digan sabemos que tiene unos problemas financieros brutales brutales porque si no no estarían pidiendo cada vez más dinero más dinero a los ciudadanos que nos están exprimiendo de una manera que es brutal y luego el siguiente paso que está haciendo no solamente llevarnos a esa crisis económica brutal sino que además es quitarnos esa democracia liberal que es la ley al fin y al cabo es nuestra última protección para los ciudadanos de a pie de a calle Sergio perdóname te voy a tener que cortar porque si no no me voy a caer en el bloque que le quiero dar espacio también a Vox yo creo que sois los dos partidos que os tenéis que unir ciudadanos ya la presencia es básicamente insignificante y que tenéis que estar en esta lucha en defensa de la constitución y la democracia Sergio un abrazo muy fuerte muchísimas gracias un abrazo hasta luego Rubén muy rapidito muy rápidamente la derecha en este discurso se equivoca enormemente primero en los próximos meses no se atisba una gran crisis económica que vaya a agitar esto a lo fuerte es probable que en enero la inflación se siga moderando bastante y que las características de vida más o menos estén estén como están y sigan así punto segundo Pedro Sánchez puede subir ahora mismo encima de una mesa hacer una cosa muy fea y en las próximas elecciones va a seguir teniendo 5 millones de votos pase lo que pase sea como lo que sea y además una gran parte de España y la España mediática va a decir que esa cosa fea es preciosa y eso le va a ayudar a tener casi 6 millones de votos por otro lado tiene razón en un par de cosas o en 3 cosas la primera hay una parte de España que estamos verdaderamente muy 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 cansados de esta alerta permanente y de que la política sea un permanente problema entonces pues claro determinados mensajes no van a calar no van a calar y ahí es donde se equivoca y ahí es donde se equivoca la derecha y otro punto también que es muy 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 importante esto no es un problema judicial esto es un problema político y el PSOE lo juega muy bien y ha elegido las fechas muy bien porque si Napoleón hubiera invadido en España en Navidades o en el puente este que lo hubiera tenido ahora mismo ha hablado francés vamos a escuchar a Pira de la Alegria y luego vamos a tener conversación con Juan de Dios Dávila el primer momento ya saben cuando incluso comenzamos con el debate del delito de sedición allá para el año 2018 siempre hemos planteado seguir dando pasos seguir trabajando para homologar nuestro código penal con el resto de los códigos penales de las democracias europeas y otro le diría casi le diría tres o cuatro ideas a la pregunta que usted me está trasladando la primera como digo homologar o europeizar nuestro código penal la segunda que me parece también muy importante es devolver al debate de la política lo que es de la política y sacarlo del terreno de los tribunales el tercer lugar lo decía al principio de mi intervención seguir apostando por algo que es fundamental de primero de política como es la convivencia y como es la concordia hay que reconocer que son los reyes del eufemismo cuando ellos hablan de sacar del terreno de los tribunales a lo que se refieren es a cuando uno de mis aliados y una de las personas que yo necesito cometa un delito se lo borraré porque yo soy más que nadie y yo soy el súper poderoso y él se convierte en súper protegido porque me beneficia a mí ahora si a ustedes les pillan en una declaración de la renta que se les ha olvidado meter un ingreso prepárense porque les pasarán por encima como si les hubiese aparecido de golpe una flota de trailers y de camiones gigantescos les dará olímpicamente lo mismo es más si resulta que es una persona de otro partido pues hombre teniendo en cuenta que la fiscalía de quien depende de quien depende pues eso pues oye a lo mejor resulta que cae una imputación ¿verdad? y de momento estás fuera ya de la vida política y si no que se lo pregunten a Paco Camps ¿verdad? tuvo que dimitir de la presidencia de la comunidad valenciana y ¿cuántas condenas hay? a ninguna curioso el tema ¿verdad? es decir cuidado con este tipo de cuestiones porque detrás del eufemismo lo que hay es un el ejecutivo manda por encima de todo es más Pedro Sánchez dentro del ejecutivo manda por encima de todo y si quiero regalar el Sáhara lo regalo y si resulta que me han entrado y me han hackeado el móvil con Pegasus y resulta que mientras mi mujer es decir la suya Begoña Gómez estaba haciendo negocios con determinadas entidades marroquíes pues oye pues hago lo que me da la gana porque es que no necesito pasarlo por nada ah oye y si resulta que tenemos que escarcelar de Tarras 32 y a estas alturas pues los escarcelamos y si resulta que tengo que regalarles un indulto una amnistía a gente que está fabricando golpes pues se lo fabrico ¿qué más da? y si tengo que rebajar se lo recuerdo entre las enmiendas que ha introducido Esquerra va a una rebaja a la mitad de todas las penas por las algaradas disturbios ataques callejeros en los cuales se menciona con violencia por grupos con ocupación de sedes públicas o privadas y se menciona expresamente portando armas o material explosivo eso es a lo que han pedido ellos rebajar la pena a la mitad ¿a ustedes les suena muy pacífico? ¿o les suena una auténtica aberración y una barbaridad de violencia? pues ellos han pedido que se rebajen las penas si quieren pregúntenme a mí lo que opino de esas penas y les digo que se multipliquen por dos ¿por qué? porque en la vida cometeré ninguna de ellas quien pide rebajar esas penas es porque está pensando en cometerlas es de cajón es de cajón lo siento mucho bueno me parece muy ilustrativo lo que has expuesto porque creo que uno de los grandes problemas del Partido Socialista Euroespañol se llama el Partido Socialista de Cataluña que yo creo que es la clave y el inicio de todos los grandes problemas que tiene el socialismo español la declaración efectivamente esta viene toma cuerpo anteriormente de la declaración de Granada donde ya formulaban la teoría del federalismo en España vamos a ver para que le quede claro a todo el mundo una persona se puede levantar por la mañana hoy diciendo que es republicana que es legítimo querer ser republicano no pasa absolutamente nada que quiere ser federalista me parece bien para ser federalista en España y poder cumplir el sueño ansioso de ser federalista en España primero habría que desagregar todo el territorio convertir las regiones en cuerpos con soberanía nacional con el objetivo de volver a refundirnos en una unidad confederal por lo tanto sería un sistema absolutamente diferente al sistema constitucional pero bueno alguien puede tener esa aspiración antes de que se me olvide quiero recordar que la presidenta del Congreso de los Diputados es una de las principales líderes del Partido Socialista de Cataluña que aquí no hay nada que sea diferente quiero recordar también que en esa declaración la declaración de Barcelona en la que se habla de aspiraciones nacionales una vez más está en entredicho el concepto de nación ese famoso concepto que según IZ en España había seis o siete naciones que parecía un campeonato de rugby internacional no sabemos cuántas naciones hay en España pero insisto todo puede ser así no pasa absolutamente nada pero en esa declaración que yo me la he leído varias veces se decía que para cambiar el régimen en España era necesario un consenso sólido yo he entendido siempre que los consensos para modificar los regímenes constitucionales pasaban porque hubiera un acuerdo coherente sostenido y trascendental entre las formaciones el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha pero Mario si es que en ese consenso nunca por eso nos han tenido en cuenta los que no formamos parte de esos filas pues entonces que quede claro ya cuál es el consenso de la declaración de Barcelona el consenso del Partido Socialista Abril o Español es Unidas Podemos Bildu Esquerra Republicana otras formaciones nacionalistas catalanas el Partido Nacionalista Vasco que es medio pensionista y que se va a mover en función de sus necesidades y demás y dos comentarios más durante estos días en el Congreso de los Diputados he sentido por primera vez ya de manera absolutamente rotunda que el discurso del Partido Socialista no se diferencia ya en nada al discurso de Podemos o de Bildu Totalmente El representante de Bildu dijo lo mismo que dijo el representante del Partido Socialista que por cierto es un frívolo y un mezquino y te lo digo porque no vas a volver otra vez a acusar a la derecha de este país de ser golpista hay que ser un mediocre hay que ser un simple y hay que ser un sinvergüenza para decir que la derecha en este país impulsó el golpe de Estado del año 81 Voy a saludar a Juan de Dios Dávila Juan de Dios ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Carlos Oye muchas gracias por intervenir ha intervenido antes Sergio Bravezo por parte del Partido Popular del Partido Popular de Madrid quería que intervinieras tú dinos una frase vamos a publicidad y te retomamos que nos coincide justo una publicidad estamos en una situación tan grave como la que estamos describiendo en el programa y la preocupación tuya es similar a la que estamos exponiendo de que efectivamente estamos caminando de forma ya yo creo que absolutamente evidente y ostena hacia un desmoronamiento constitucional si no se remedia esta situación absolutamente caminamos a la ruptura de la independencia judicial y eso es camino de la tiranía absolutamente pues Juan de Dios perdóname esperamos la publicidad mantente en conexión volvemos y seguimos contigo muy bien Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visita NOSU haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es